Venga, ¿cómo está esa última hora en Clave y Barça? Os lo cuento todo. Detalles interesantes de las renovaciones. Hemos detallado un poco el proyecto de cara al futuro, los planes un poco del Barça, hemos hablado del entrenador también. Pero ¿qué pasa con nuestras figuras? Con nuestras figuras del futuro. ¿Qué pasa con Kubarcy, con Héctor Ford, Pini Saabi, el otro, el de la moto, Méndez, Dani Hernández? Hay tantos jugadores y tantos buenos en la cantera que habrá que renovarlos a todos, digo yo. Venga, vamos al lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Habrá que renovarlos, eso digo yo, porque estamos hablando de futbolistas que van a pasar a ser trascendentales más pronto que tarde, lo estamos viendo. Kubarcy, Héctor Ford, el propio Alamin Yamal, jugadores de este calibre que están rompiendo todos los márgenes y todos los moldes establecidos en el fútbol base del Barça. Chavales que tendrían que estar convirtiendo en el juvenil y que saltan directamente en el primer equipo. Y no es que salten para entrenar, no, es que saltan y son titulares indiscutibles. Kubarcy, Alamin Yamal a día de hoy, no te extraña verlos en el once porque rinden a un máximo nivel y además lo están haciendo realmente, realmente bien, ¿no? Eso será una de las, creo, mayores cosas que recordaremos siempre de Xavi, el haber podido garantizarle a estos chicos ese minuto de crecimiento que les ha dado. El Barça trabaja para blindar a varios de estos talentos, muchos de ellos en dinámica ya del primer equipo. Trabajan en renovaciones importantes, catalogadas como importantes, como por ejemplo la de Kubarcy, la de Héctor Ford o la de Marc Bernal, ojo al dato. Kubarcy se considera que es un central de presente y de futuro, consideran que es el mejor central de la cantera y por delante de Falle, de Embaque, de todos. Tiene que ser, ¿no? Y tiene que tener un hueco en los planes futuros del equipo. Tiene una cláusula de rescisión mínima, 12 millones de euros, y en la Premier se relamen con este chico. Así que el Barça no quiere que se le pase el arroz y que le puedan quitar un valor tan grande como es a día de hoy, Kubarcy. Héctor Ford, el otro día hablábamos de ese acercamiento de Jorge Méndez. Pululando, merodeando, oliendo a futuro crack, oliendo a futura estrella. El Barça ha tenido problemas siempre en los laterales, hasta que apareció Valde para suplir a Jordi Alba, pero no hemos sabido encontrar desde el malogrado Dani Alves a nadie que se haga con esa banda derecha. Y parece que Héctor Ford tiene muchos números para así poder serlo. El futuro dirá, pero de momento todo apunta a que puede ser así y el Barça quiere apostar firmemente en este chico. Quiere blindarlo también con un contrato y, en este caso, parecido a los términos de Kubarcy, también a aumentarle la cláusula de rescisión a cláusulas de más empaque, que no les cueste tres pesetas pagarlas a los equipos Premier. 500 millones, cosas así, que ya es algo más serio, como en su día la Minyamal y compañía. Diego Kochen, que lo han renovado hace poco, que lo hablábamos el otro día, peruano estadounidense, portero al que todo el mundo dice que es el portero del futuro. Es una barbaridad, alto, ágil, bien con los pies, como os digo, la Minyamali. Marc Bernal. Ojo con este nombre. Muchos del chat, muchos de aquí de la comunidad, Jesús, entre otros, siempre comentáis de Marc Bernal. Marc Bernal, interior, medio centro, móvil, un toque de balón exquisito, una cabeza prodigiosa, sabe ver y sabe ponerse donde solo saben ver y saben ponerse los grandes. Entonces, el Barça tiene muchas esperanzas con Marc Bernal y, de hecho, creen que será el siguiente en quemar etapas. Muchos habláis de Casado, pues en el club creen que Marc Bernal está por encima de Casado y que la temporada que viene seguramente queme ya esta etapa y lo empecemos a ver en dinámica del primer equipo. Cubarsí, Ford y Bernal, hablando de los tres puntales, sobre todo porque, como os digo, hay cláusulas como la de Cubarsí que son ridículas, que son ridículas y que viene mañana un Premier, te la paga y ya la tenemos liada. Os he explicado que el Barça tiene que cimentar, quiere cimentar su proyecto en la generación esta, la generación la Minyamal, una generación que de aquí cinco años todavía tendrá veintitantos. O sea, son chavales que van a crecer al lado de una muy buena generación como es la de Gabi ya, ¿no? Gabi, Valde y compañía. Una generación que tiene muchísimo talento y que cada día emerge más. Dani Rodríguez. Dani Rodríguez, otro de los nombres. La joya del filial, ha marcado esta tarde. Jugador tremendo, rápido, un regate eléctrico. Bueno, si no habéis visto buscar vídeos, vais a alucinar. Y el Barça, sabiendo cómo van a estar esos mercados, pretende reunirse cuanto antes con su representante. Tiene 18 años, pertenece al juvenil, a pesar de que, como os digo, ya ha tenido minutos, y ya no minutos, sino galones en el Barça Athletic. Ha subido varias veces a entrenar con Xavi. Dentro de este contexto, el Barça pretende apostar, como os he dicho antes, una renovación a largo plazo, e incluso se dice que en las próximas semanas Pini Zahavi podría llegar a Barcelona para hablar de Dani Rodríguez. Pini Zahavi, amigo, ex socio de Laporta. Muy buena relación, así que en principio no debería haber muchos problemas para renovar un chico que ha tenido muchas ofertas. Muchas ofertas. Muchísimas. Entonces, el Barça no quiere perder esta oportunidad. Estamos hablando de un chico que tiene 18 años y que ya puede firmar contrato profesional. O sea, que es algo que el Barça tendrá que dirimir muy bien con Pini Zahavi y cuál va a ser la estructura de ese contrato a largo plazo. A mí, ya sabéis que le hicieron un más dos, porque es menor y esos dos luego se puede revisar y se le sube más el salario y tal. Algo así le quieren hacer a los otros que os he dicho, Cubarsi y compañía, un compromiso de contrato y cuando cumples la mayoría de edad lo firmas, algo así. Pero con este chico ya no. Con este chico, 18 años ya, puede firmarlo ya. Entonces, si el Barça quiere apostar, tiene que hacerlo ya. Se espera, como digo, ha comentado el amigo Shea Lugasi en Barça Times, que Pini Zahavi viaje en los próximos días para tratar personalmente la renovación de Dani Rodríguez. Daniel Rodríguez, talento brutal y muchas ofertas, casi todas de ellas de la Liga, de la Liga, entre ellas el Villarreal, que ya se nos llevó a Ilías a Comac. Hay que tener en cuenta que Dani Rodríguez se ha salido en la Joublic, se está saliendo en la Joublic, se ha salido con la selección sub-19 y ha hecho que la Premier también se interese mucho. Pero repito, lo más peligroso es la Liga, Villarreal y Athletic Club, por supuesto, siendo que el chaval es Guipuzcoano. ¿Sabéis de alguno de estos nombres? ¿Los tenéis vistos? ¿Os ilusionan? ¿No? ¿Os parecen talentazos? ¿No? Os leo. Como siempre, fuerte like y hasta la próxima.